¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, vamos a ver la mi salida. Casi ya, vamos a ver. Vez, vamos a olvidar. Una vez la que estamos va a ver, vamos a ver. 19. Luego el tiempo acaba el frío. Sí, es puro a Malas. Luego, me ha dado el frío. Poco el frío. Ok. ¡Gracias! 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 ...yong, ginaen mo yung clubhouse. Sinudot ako agad ng orange. Napalagitnaan siya ngayon. Sabi nung, sabi nung nagkakabigyan ng mula sa iyo kapaw. Ngayon yung orange ayaw. Ito yung suits yan. Ako kasi, hihari ko muna naan siya ako ng orange. Parang sila magagawa. Vamos a la hora de ir a la hora. ¿Qué es lo que? Me gustaría ganar la salida. Para que no se lepamos a la salida. Te lo pido. Te lo pido. Si me gustaría ganar? No, no. No, no. No, no. ¿Tú me duele lo que es? No, ¿no? No, no. ¿Qué es lo que es? ¿Qué? Sí, tenemos... No, 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 no. ¿Qué es lo que es? Ay, tuya, ¿me vas a batería? ¿Qué es lo que es? O sea, en el año 2016 Si Wien LIO, cualquier otro año ¿Es un año donde han puesto mi arte? ¿Para qué pasa? No, no, un año 21 ¿Está bien si fuera de 1,000 terms? ¿Está 1,000 or 1,000? Sino? Sino? Ay, ganito nalang, huwag na natin itatadayon Pitchtale Pagatas na ng game ng total, nando na tayong dalawa Buon yun natin, e tumaga tayo Yung LED ng haka Balit ng buhay So, ang masyong mangyari Pinatatang ka dito I-stay na lang, after na itong game I-stay na lang ito sa kumahan Tapos, yung LED kayo na At natin yun, di ba? Oo Pagkatapos ko dito Baklas yun Oo, ikaw dito, ako natin sa ahib Bako baklas ko dito, sige, lilihin mo lang Antayin mo na ako nang Pagkatapos ko dito Kasi kahit madaling araw Pwede po e Marami namang taong dun e Sa oras nandito Anong oras mga people? Alas 3 Pagkatapos ko dito Yung saburae, na? Dito Pagkatapos ko dito O aras 3 Pagkatapos Baya yun O aras 3 Mas maganda pag-amaga Dito 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 Magpapos ko dito 記 Dito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!